Si quieres crear un equipo como este en Ultimate Team lo puedes hacer en LUTBAR.GG Ahí venden las mejores monedas y al mejor precio que hay en el mercado Puedes incluso incluir tu código GEO STYLE para tener más descuentos sobre el precio de las monedas Y puedes hablar con ellos las 24 horas del día Como pueden ver tienen los mejores reviews que hay en internet ahora mismo Así que chicos entren a LUTBAR.GG y van a poder comprar todo tipo de monedas u otro tipo de juegos Así que let's get out con las moneditas Bueno chicos, creo que hoy es importante hacer un videito Hablando de algo que pasó este fin de semana Vamos a poner un poquito de música aquí para empezar Si no tengo problema con eso Porque, a ver, este fin de semana pasó algo, les diría grave Pero yo creo que estamos acostumbrados a que EA haga este tipo de cosas Vamos a ver Este fin de semana salieron los tops de la liga francesa Obviamente está Mbappé, está Dembélé y tal Y como pueden ver, mucha gente estaba sacando a Dembélé y a este tipo Vamos a poner aquí este video Fíjense, casi todo el mundo estaba sacando Mbappé y Dembélé Cosa que son los dos jugadores, yo creo que de los más chetados que existen en el juego ahora mismo Entonces, ¿por qué les estoy haciendo este video? Porque llegó un punto en que ya, ponle, no sé El FUT Champions empieza a las 10 de la mañana o 8 de la mañana Depende en qué zona del mundo estén ustedes Entonces, claro, como ya a cuestión de media tarde O sea, ya habían pasado como 5 horas, algo así Aquí vemos que Marmar, Guedio, Coit Como pueden ver acá, chicos Ya como a media tarde, todo el mundo se enteró que estaba pasando esto Entonces, todo el mundo empezó a jugar como loco el FUT Champions Porque todo el mundo dijo, nada, o sea, jugamos FUT Champions ahora Podías hacer 10 victorias Y con 10 victorias nada más te bastaba Te bastaba para sacar a tu Mbappé, a tu Dembélé O sea, claro, yo también empiezo a jugar la broma Empiezo a jugar lo más rápido posible Como intentar cerrar los partidos Ya como a las 4 de la tarde, algo así Cuando de repente me faltaron como 5 juegos Fíjense, a las 9.51 de la noche De la noche, ¿ok? Tengan en cuenta, ya aquí pasaron como 10 horas Y ahí sale y dice Hemos identificado un problema Donde los picks de FUT Champions Estaban dando resultados que no queríamos dar Ya esto ha sido corregido en el juego Entonces, a partir de las 9.51 de la noche En adelante Todo quien abría sus sobres O terminaba su FUT Champions Bueno, listo Pura recompensa de mierda Para no decir otra cosa, ¿no? Pura recompensa mala lo que ibas a sacar ¿Por qué? Bueno, porque a los señores de EA Les provocó corregir Lo que todo el mundo estaba sacando Cosa que ya esto había pasado este año Cuando pasó con Messi y Totti Que todo el mundo sacaba a Messi y Totti Por un error Etcétera, etcétera, etcétera Fíjense que aquí en los comentarios Van a ver a pura gente Emputada totalmente Como diciendo ¿Pero por qué? O sea Básicamente Ahora Todos los que jugaron su FUT Champions Este fin de semana Posiblemente ustedes se enfrenten A un montón de Dembélé y Totti Y Mbappé y Totti ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque la gente Jugó temprano el FUT Champions Y todos los demás Fíjense esto 0.7% de posibilidades De sacar a Mbappé y a Dembélé ahora Mientras todos los demás Vean Les sacaban hasta Mbappé y Dembélé En el mismo pick Así que bueno Elije uno de los dos Pues sí Básicamente es esto Entonces nada Es como para que vean Que lamentablemente Esta es la compañía que tenemos Vean Esto es lo que vas a sacar luego Lamentablemente esta es la compañía Que tenemos Y con la que jugamos este juego Fíjense La gente sacaba Dembélé A Mbappé Y Yo lo que digo es lo siguiente Cuando tú cometes un error Tú tienes que tener la grandeza De De asumir tu error Decir Señores nos equivocamos Pedimos disculpas y tal Pero bueno O sea Un error vale para todos No vale para unas personas nada más O sea No vale con que Ah bueno Como tú lo vas de temprano Entonces tú te aprovechas el error Y todos los demás se jodieron Eso Así no debería funcionar una empresa Sobre todo una empresa que Que tiene el renombre Que tiene EA Sports Al igual que cuando se lo es SBC De Messi Tenías que hacer tal cosa Y si lo hacías Te daban a Messi Y luego Luego que todo el mundo se enteró Se intentaba hacerlo Y decían No bueno Hemos corregido Yo me enfrento a todo el mundo Todo el mundo tiene a Messi Todo el mundo tiene a Messi Entonces claro Por lo menos yo no lo hice O muchas Algunas personas no lo hicieron Bueno Esa gente se jodió Ah Lamentablemente Bueno Te enteraste tarde De nuestro error Ups Sorry Como pueden ver Toda la comunidad Está molesta A mi no me sorprende La verdad Porque tengo muchos años Jugando a este juego Y sé perfectamente Que esta es la manera De operar El modo operandi De EA Sports O sea Su modo operandi Ya me equivoqué Bueno No voy a pedir disculpas Para empezar No no Simplemente ya corregí mi cosa Y te jodiste Si no te aprovechaste De mi error Esa es la manera Que opera esta gente Por lo cual No me sorprende No va a haber compensación Al respecto No va a haber un Lo lamentamos No va a haber un Lamentamos haber hecho Perder el tiempo A todos los que intentaron Jugar el FUTCHAMPION rápido No va a haber absolutamente Nada de eso Porque ellos están en la razón Y todos los demás Como peones O esclavos De su juego Mala suerte ustedes Eso no nos incumbe O sea Nosotros nos equivocamos Capaz incluso Se equivocaron a propósito Para darle A cierto tipo de personas Su recompensa De manera legal O sea Sin meterle la carta Pero le dijeron Mira Juega rapidito Que vamos a cometer Este error a propósito Tú juegas tu vaina Y No quiero pensar mal Pero De esa empresa La verdad que No me No me extrañaría nada Ok Así que chicos Este es un video Simplemente como para Notificarles Que si Se pelaron La recompensa Lamentablemente Chicos Pues van a sacar En su FUTCHAMPION Posiblemente Un mal jugador Ok Muy posiblemente Un mal jugador Pero yo terminé Mis FUTCHAMPION Me parece que lo que saqué Fue a Golovín No a Golovín No O si Golovín Y otro más Jugadores malísimos Ok De hecho creo que En los dos picks Ahora no recuerdo bien Pero creo que En los dos picks Me salieron casi que Los tres Los tres mismos Los mismos tres O sea Así que Si tenías alguna duda De cuál agarrar O sea Te volvió a salir el mismo Cosa que Que decir Así que chicos Espero les haya gustado El video Dejen su like Dejen su comentario Si les gusta el contenido Vamos a seguir tomando Un poco de cafecita Por aquí Porque es bastante temprano Y bueno Seguiremos subiendo Contenido en estos días Tengo varios tutoriales Preparados Aquí estamos como Regresando nuevamente Aquí a YouTube No quiero hacer promesa De que tantos videos Voy a hacer a la semana Y tal Porque me estoy tomando La cosa con calma En este regreso Pero la verdad Que ya le estoy agarrando Otra vez el gustico Al juego Agarrando el gustico Otra vez al gameplay Porque tenía mucho tiempo Sin jugar Entonces bueno Lo estoy como todavía Viendo la formación Que más me gusta Y tal Creo que esta semana Encontré una manera Muy muy buena de jugar Así que la voy a estar mostrando En los siguientes días Para si quieren seguir mejorando Si quieren seguir Agarrando mejores jugadores Y tal Ok Like, comentario Y fuera A pagar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!